no pase loco soy miga empezando un pase carretero carretero y adivina qué exacto o no por qué no que estoy grabando no a que lo tienes visto no pero estoy grabando ay 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 loco ah 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 ay ay loco que loco 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 uno estaba corto sabes que estoy grabando no ah 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 están saliendo a mi canal y ha unir le diócolos le aplico es verdad esta venida la mano por él al mono yo me pondría muy bien y habitar un corte la gil y loco no pase de temporada sí 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 qué personaje es ese y si soy igual de nivel de base de batalla Justicia, Danja. Justicia, Danja. Justicia, Danja. Es momento, чудo, Danja. Chicos, hubo es tanto. Chicos, un segundito. Chicos, un segundito. Chicos, esto. oye el nuevo paraguas como es no el nuevo paraguas que hay de ganas hola 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 por ti mi cola jaja cual si yo sí yo no dice voy yo yo sí yo tengo whatsapp que pedido porque si no, como te empiezas a hacer esta pregunta todo el dia que feo dice Elsa Dura, 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 etatura Un bolet Hugo, si metes un código te dan pago gratis El código ya sé que no Este te ha dado esta Pero yo ya pago, este pago ya me han mandado Comparte Uno, dos Tres Cuatro Cinco Espérate No podemos Ya, ya, ahora no se puede Continúa Uy, pues lo hago otra vez Un dos Tres, cuatro Cinco ¿Qué mataste ahora? Voy a hacerlo dos veces más Mierda, no Mierda, no Me he salido Me he salido bien Te lo voy a matar dos veces más, amigo ¿Para qué? Para conseguir una cosita, chicos Un segundito Le vamos a dar a listo Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y voy a compartir la última vez La última Una, dos Tres, cuatro, cinco Ya está, continúa ¿Qué mataste ahora? ¿Qué mataste? ¿Qué mataste ahora? ¿Sabes qué mataste a la computadora? sabes que no me la suda y a mí también y y y ¡Mirad, Mirad, Mirad, mira tu mujer! Pues a partir de la que se me mata ¡La! ¡Mirad, Lulia! ¡Esperador! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un pájaro sensual. ¡Ay, no vaya a esas cosas, no voy a morir! ¡Oh, ven! ¡Vuelve aquí! ¡Voy bien, sí, sí! ¡Que te quiero enseñar una cosa! ¡Que me tienes que enseñar la bomba-lapa! ¡No! ¡No, no! ¡Voy a pegarte la bomba-lapa! ¡Pringa, no lo has conseguido! ¡Me hay una porquesto! ¡Porque las quieras de caballar! ¡Tengo que veréis! ¡Te voy a volver en el pito! ¡Y yo también! ¡Es que para eso estoy picando, gilipollas! ¡Vale 300, ¿no? ¡3, sí, sí! ¡Oh, shit! ¡3, sí! en el que tenemos el vídeo que me salta con pisar el pollo y 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 porque aquí hay otra pero has conseguido la escopeta de allí sí entonces dejo la escopeta aquí que se muera le pongo un gg para que tenga buena suerte en su vida bueno que no va a ser ni bueno y 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